Y la moneda termina de la rio Quiero que me lleve muy lejos Me he consiguiada de aquí No me he podido consolar Desde que mi odia me dejó No me he podido consolar Desde que mi odia me dejó No me he podido consolar Ni las cosas ni las pastas Ni el alcohol Yo la atrasé como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi literio Le di todo mi amor Y si me paro No me he podido consolar Y la tarea me va a todo No me he podido consolar Estoy esperando mi camión Y la moneda termina de la rio No me he podido consolar Y la moneda termina de la rio No me he podido consolar Y la moneda termina de la rio No me he podido consolar Desde que mi odia me dejó Y la moneda termina de la rio No me he podido consolar Desde que mi odia me dejó No me he podido consolar Desde que mi odia me dejó Le di todo mi literio Y la moneda termina de la rio No me he podido consolar Estoy esperando mi camión En la terminal de la rio Estoy esperando mi camión En la terminal de la rio Oro Y la moneda termina de la tenía Bon de la rio Bon de la rio Y la moneda termina de la rio Y la moneda termina de la conradula Belna termina de la rio Si Dios te va a pasar ¡Gracias!